Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón Ni perdón Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Tú tal de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido ¡Sabe loco! La resistencia maltera del callao Y ahora Y cosé el cristal Y perdón, ni olvido Desde el callao, mi barrio Para el mundo ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Sabe loco! ¡Vasila! ¡Ey! Y que no me vuelvo a equivocar Ni perdón, ni perdón, ni olvido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Ni perdón, ni olvido Dime en qué me equivoqué Y en qué fallé Dime en qué estuvo de más Ni perdón, ni olvido Dime en qué perdón, ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni olvido